de la película. Ay, qué enfadoso. Tetu, Tetu, ¿qué no eres el malo? Ya no entendí. ¿Qué no es de malo la película, Beto? No, ni de guapas, ¿ah? Ay, ¿cómo no? Mi hermano me está explicando la película. ¿Qué es esto? ¿Le llaman? ¿Me contestan? Ah, sí, 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 sí. Bueno, mamá. ¿Qué es mi mamá? Mándale un beso. ¿Está andando con mi mamá? Sí, mamá, mamá. Dile que la manda a saludar el porqué. ¿Quién fue eso? Oye, que no la mandó a la feria. Ah, dile que se la mandó mañana. Se la mandó mañana. Ya, cuelga, baboso. Baboso, le dijiste, ya te vi. Vamos a colgar a ti, pero de otro lado. ¡Cácaro, échame la luz! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ya, 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 ya. Apúrate, aprovecha, se bajó. Bueno, ya, ya, ya. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué lango! ¡Qué lango! ¡Ey!